¿Ligar los músculos rectos? ¿Qué son los músculos rectos? ¿Qué es eso? ¿Por qué se hace? La aplicatura, en realidad se hace la aplicatura de los músculos rectos. Eso quiere decir que, bueno, generalmente cuando uno engorda de los músculos para afuera, uno engorda, ¿sí? Pero cuando las mujeres se embarazan, digamos, empieza a aumentar de tamaño el útero, entonces hace que los músculos que están acá se vayan como separando. Eso hace que hay una diastasis de los rectos. Quiere decir que los rectos que estaban relativamente pegados o juntos se empiezan a separar y una vez que termine el embarazo, esos músculos quedan sueltos. Entonces, por más que uno quede flaquito, digamos, después del embarazo, estos músculos van a quedar sueltos. Entonces, sí o sí hay que hacer una abdominoplastia para poder entrar y reparar esos músculos que estaban sueltos. Otra vez se los puede atengizar para que después, digamos, se pueda arreglar la parte de la piel. Claro. Esos músculos rectos son los famosos abdominales. Claro, han perdido su resistencia, digamos, los músculos. Entonces hay que, otra vez, el término como recauchetaje, digamos. Y si esta persona tiene los músculos así flojos y demás y dice, ah, pero si hago gimnasia, ¿vuelven? No, no vuelven, no vuelven, porque el músculo, lastimosamente, al haberse aumentado el tamaño de distendido y se han separado, por más gimnasio que hagas, ya no vuelven a tener esa tensión, digamos, de elasticidad y todo eso. Claro. Entonces están sueltos. Necesitan una ayuda quirúrgica para poder pegarlos y tensarlos nuevamente. Bien. O sea, que vendría a ser como volver a restaurar la faja natural que tenemos en el cuerpo. Exactamente. Es lo que le digo a los pacientes. Es como una faja interna la que se hace, como un corsé por dentro y después de eso recién se baja la piel y se saca el excedente y ahí es donde nosotros después colocamos la faja, ¿no? Claro.